de los emparejamientos que de repente pues todos se queden con el que sea pero tenemos que ser más hoy yo me siento para ir con esta persona y también a veces te sientes no tan bien a veces o sea mal o a veces súper bien me ha tocado tanto escuchar como de hombres y mujeres decir con el que sea yo sé que pueden ir con el que sea ¿me explico? sí pero a veces también o decir ¿saben qué? aquí yo siento que por la altura necesito ir con tal persona para poder ganar porque si voy a contar pues a lo mejor me va a sacar ventaja y no me ayuda que me saque ventaja o sea decir las cosas porque pues si no así literal tengo a las mujeres es como pues con el que sea y yo pues con el que sea pero aquí todo es un 50-50 pero la altura a veces cuenta las rastreras o algo alto no sé si el circuito de repente aquí puedo llegar antes y puedo sacar dos tres tiros de la caja o sabes que aquí posiblemente las posibilidades es que llegue yo atrás de él por esto por esto de repente a veces decimos yo me siento bien y yo voy con el que sea pero creo que esa confianza es buena sin embargo tenemos que analizar el circuito como está si tiene muchas rastreras si es un circuito más rápido si tiene agua creo que eso tenemos que considerar para mandar quizás a nuestros mejores atletas en ese circuito contra los que creemos también que son mejores de ellos no